Vamos a continuar porque yo, que teniendo aquí al señor Dalmau, quiero que me comente la siguiente noticia. Dice, la policía avisa, estamos en un nivel máximo de alerta yihadista, camuflado porque Sánchez no quiere sacar el ejército. Señor Dalmau, usted que tiene información privilegiada, y ya el señor Jara ya ha adelantado algunos datos, ¿estamos en el nivel 5 camuflado o esto directamente es un nivel 4 y no hay más peligro que lo que había hace 15 días, de un atentado yihadista? Desde hace una semana, desde el punto de vista de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, repito, desde el punto de vista de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, estamos en un nivel 5. Desde este punto de vista, desde el punto de vista político, ya como puede cambiar de opinión el señor Sánchez, pues ya no sabemos si podemos llegar al 1. Pero lo cierto es que desde el punto de vista de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y posiblemente del ejército, estamos en un nivel 5. ¿Por qué? Primero, se han recrudecido los mensajes de tipo yihadista. Dos, se han movilizado determinados números o células que se han detectado así por los servicios de información en las ciudades de Barcelona y de Madrid. Sí, en Valencia también, pero no se tiene constancia de una movilización mayor. Tres, tenemos en este momento un peligro de inmigración descontrolada que está permitiendo que haya reunificación de células en territorio español para posiblemente cometer algún atentado, no solamente en territorio español, posiblemente no, sino en Europa. Y regresar a territorio español precisamente porque somos un puente entre Europa y sus países de orígenes en el cual pueden cometer estos atentados y retornar a España porque no controlamos la inmigración. Y cuatro y último, que es lo más importante, porque hay determinadas infraestructuras críticas en España, como son los aeropuertos, como es el metro, como son las… Y además se hacía la circular del secretario de Estado última de la semana pasada, del miércoles pasado, del día 17, hacía referencia a ello, como son campos de fútbol, como son reuniones religiosas, etcétera, etcétera, que en este momento no se encuentran suficientemente vigiladas. Repito, estaciones de tren, aeropuertos y locales o reuniones de gente, ¿no? Si tenemos la fordera abierta directamente. Claro. En par en par. Y en este momento hay una gran preocupación directa por parte de los servicios de información y de infiltración porque no existe por parte del gobierno, y esto es muy importante, ningún protocolo de actuación referente, ya no solo a las infraestructuras críticas, en caso de que ocurra algo, sino en caso de que haya que responder directamente a un ataque que tengamos aquí en territorio nacional. Dicho todo esto, y enlazando un poco con el tema anterior, del tema de los permisos de trabajo también a inmigrantes, que esto quería decirlo, ¿en base a qué? Cuando en España tenemos un 11,7 o 12% de paro, hay que dar prioridad a los que tengan la nacionalidad española o a los nacionales. Señor Jara, lógicamente la situación es muy grave, tenemos las fronteras abiertas, aquí se ha denunciado que hay un plan prácticamente de repoblación, porque están dejando, es que esto parece que son las invasiones, ¿se acuerda usted de las invasiones de los godos cuando invadían el Imperio Romano? Más o menos parecido cuando venían a Tila, etc. Sin ningún control lo que se está haciendo, pero es que además tenemos las fronteras sin vigilar, entrando todo lo quisqui aquí, y además los sitios claves tampoco tenemos el número necesario de policía y de guardia civil para poder protegerlos. ¿A qué están jugando Marlaska y Sánchez? Porque aquí hay vidas en juego, como ha dicho el señor Vera, el tipo este que mató en Algeciras a un sacerdote, me parece que fue, era un tipo que había entrado aquí de forma irregular, que fue un atentado yihadista. Ha habido ataques en nombre de Alá y ha habido muertos en Barcelona, que la prensa lo ha ocultado. ¿Qué pasa? ¿Que tiene que haber un atentado como un 11-S para que la gente reaccione de una vez? ¿Que salga de ese estado catatónico que parece que no se da cuenta de nada? No tengo ninguna duda de que la vida de los españoles a este gobierno le importa nada. Es decir, realmente todo se justifica por este plan que yo creo que existe a nivel global para desestabilizar todo lo que es Occidente. Y cuando digo Occidente me refiero a la Unión Europea, me refiero a Japón, a Estados Unidos y a Australia. Porque no hay nada más. Porque, lógicamente, donde hay ciudadanos libres con seguridad jurídica, una nación fuerte detrás que le da seguridad jurídica y un modo de vida y un techo, esas naciones, lógicamente, se oponen firmemente. Esa clase media occidental se opone frontalmente a vivir como si fuéramos ovejas en un matadero. Este nuevo orden mundial que nos acosa a través de, con nuestros propios impuestos, a través de las televisiones públicas y no públicas, a través de los libros de texto que nadie critica, a través de, en fin, un ambiente social deprobable donde no hay valores, donde no se puede decir lo que uno piensa en una dictadura absolutamente. Es decir, bueno, no puedes ni ir al teatro, ¿no? Ni ya te lo prohíben. No, pero si es que, perdóname que me cita a mí mismo, que es de mal gusto, pero es que yo estoy diciendo, nos van a ir quitando hasta la caña de Cruzcampo que se toman los trianeros. Las papas alineadas, nos lo van a quitar las vacaciones, nos lo van a quitar todo, la Navidad. O sea, esta gente no tiene límites. Hace unos años, a lo mejor se nos ha olvidado, porque afortunadamente no cuajó, pero querían haber quitado el jueves y el viernes santo como fiestas nacionales, porque tienen que desmontarlo todo y lo van consiguiendo. Y el problema no es que ellos lo intenten, es que hay un grueso de la sociedad española que no comulga con eso, que se deja. Hay 7.9 millones de chapotes en este país. Entonces, eso o un puchero. A ver si con la ayuda de Dios conseguimos... Fisti-fisti. Claro, o sea, hay mucho chapote... Y mucho puchero. Y mucho puchero. Entonces, claro, con tanto garbanzo a un lado y al otro del problema, pues estamos tarugueando y jugándonos el futuro. Insisto, da igual lo que hayas votado, lo que pienses. Todo lo que tienes se lo debes a la libertad que te da la Constitución Española del 78. Y si eso se pierde, se perderá todo. Señor Vera. Bueno, y enlazando en esto último, el problema es que estamos en un proceso de mutación constitucional que se está haciendo gracias a la intervención del Tribunal Constitucional y que consiste, por ejemplo, en el ejemplo que hemos visto antes sobre la igualdad entre hombres y mujeres. En España ya no hay igualdad entre hombres y mujeres. Esto ya lo dice, lo ha dicho Alfonso Guerra. En realidad, para citar a alguien que está, digamos, en una ideología que no es justamente de derecha, sino que es de izquierdas. No la hay porque efectivamente los hombres y las mujeres, en lo que se refiere a la ley denominada violencia de género, o como se denomine, que no sé cuál es exactamente su denominación, los hombres no tienen los mismos derechos que las mujeres. Y es verdad, y eso es grave, porque la Constitución dice que todos los españoles son iguales ante la ley. Y, sin embargo, ha sido el Tribunal Constitucional el que ha permitido que exista una legislación de ese tipo que, bueno, pues cuando usted, por ejemplo, pues quiere ir, esto es una cosa menor, pero es evidentemente un caso de discriminación. Usted quiere asistir a un concierto y le van a decir que, bueno, bueno, puedes decir que soy mujer siendo hombre. Y esto ya usted, como esto se puede decir perfectamente, pues yo cuando llego allí puedo decir que yo soy mujer. Y entonces, y si me dicen que no, pues le acuso de delito de odio. Porque usted está en contra de... Entonces, todo esto es una locura, ¿no? Es un envolvente... Señor Vera, estos de los transgénero, de género fluido y todo esto, estos son los que nos van a defender de los 60.000 yihadistas que están ya en Europa. No sabemos, lo que nos van a defender, no tenemos ni idea, pero sí que es verdad. Imagínese cuando venga con un cuchillo y diga, no, que yo soy fluido. Sí, es, bueno, no sabemos qué ocurrirá, pero todo esto, todo esto, tanto eso como lo anterior como lo otro, no es casualidad. Todo esto forma parte del mismo plan. Y antes, bueno, lo comentaba aquí don Juan, el tema este de que efectivamente, pues no sé, lo que se pretende, por ejemplo, es que no tengamos una religión específica. Es decir, aquí lo que se pretende, es decir, ¿acabarán con la Navidad y la Semana Santa? Pues muy probablemente, porque lo que se pretende es que esta mistura que hay de gente que viene de los países árabes, de los países musulmanes, etcétera, etcétera, pues al final, claro, mientras más haya, al final, ¿por qué vamos a mantener la prevalencia de una religión católica o cristiana con relación a la musulmana? Pues no, porque dirán, oye, nosotros somos tan mayoría. Ya lo dicen, en Francia ya lo están diciendo, ya están diciendo, es que nosotros vamos a ser más que vosotros. Están diciendo, los que vienen del Magreb, los argelinos, vamos a ser más que vosotros. Y al final, nosotros vamos a imponer las leyes. Quien no lo quiera ver, que no lo vea. Pero esto es lo que está ocurriendo. Y cuidado, que el tema este de la mutación constitucional, esto es lo más grave de todo. Porque al final hay un instrumento que se llama Tribunal Constitucional, que tenía que estar para defender la letra de lo que dice la Constitución, que lo que está haciendo es que considera que hay, imagínense, la amnistía, imagínense que es inconstitucional por la aplicación de la ley. Si el Tribunal Constitucional dice que es constitucional, se acabó. Es constitucional, porque lo han dicho ellos. Y mañana pueden decir eso de cualquier cosa que quieran. Y al final te han cambiado la Constitución, te la han cambiado, por la puerta de atrás, sin cambiar ni una sola letra de la Constitución. Exactamente.